Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. El coche eléctrico está inmerso en varias carreras, una de ellas es la batería de carga rápida, pero pocas veces nos planteamos cómo lo hacemos para cargar ese tipo de batería. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Pues efectivamente el coche eléctrico se ha inmerso en varias carreras, y hablábamos aquí hace unos programas sobre cómo tanto KTL como BID estaban enfrascados en su particular carrera por la batería de los 6C. 6C es una carga rápida de 10 minutos plena, y claro, pues decía yo, está muy bien tener este tipo de batería, pero una vez llegue esa batería, a lo mejor va a llegar antes que los propios cargadores, porque ¿qué tipo de cargador hace falta para poder cargar esta batería? Y entonces, pues decía yo, harán falta más de 400 kW de potencia, y eso ahora mismo no lo tenemos oficialmente en ningún sitio. Otra cosa es que sí los haya, pero con cuentagotas. Sin embargo, decir tengo un coche que tiene esta capacidad para cargar esa batería, y no tengo cargador, pues es triste. Así que decía yo que para 2025, finales, diciembre, estaba la norma europea FIT455, que decía cada 60 kilómetros, tiene que haber en la red de carreteras europea, pues eso, cada 60 kilómetros cargadores, donde uno de ellos deberá tener una potencia de 150 kW, y el resto de 400 kW. Entonces decía yo, por ahí está la cosa al límite, muy justita, con 400 kW a lo mejor ya se acerca mucho a poder cargar a 6C, desde luego a 5C seguro que sí, lo que sería a 12 minutos y medio, pero y a 10 minutos. Y ahí estaba la duda, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que ni siquiera todavía tenemos en Europa estos cargadores, y que incluso cuando los tengamos se va a quedar justo para esas baterías de 6C, pues vaya gracia. Bueno, pues la noticia de hoy es ni más ni menos un grupo español dedicado a este tipo de tecnología, a los cargadores, y sobre todo en este caso los cargadores de buen trallazo, y eso es lo que va a presentar en la feria de Munich Power to Drive Europe, la de este año, del día 18 al 21 de junio, se está celebrando, pues en este caso Orbis va a llevar todo su arsenal de cargadores, donde va a llevar la estrella de la corona. Bueno, entre otras cosas, tenemos el Orbis Viaris Gravity, que tendrá una potencia de carga de 30 kW, una forma de ejemplo de 200 kilómetros de autonomía en no sé cuántos minutos, en 60 minutos, vale. Luego tenemos el Orbis Viaris Lander, ese ya, pues digamos que en 15 minutos tenemos para 100 kilómetros, pero en definitiva lo que nos interesa es la potencia, que son 60 kW. Bueno, pues vale, no está mal comparado con los de a pie, pero digamos que tenemos que seguir escalando hasta llegar al Orbis Viaris Constellation. Y aquí tenemos ni más ni menos que un cargador de los buenos, un cargador de 480 kW de potencia. Esto ya sí es potencia, esto ya sí está a la altura incluso de esas baterías de KTL y B&D, aunque, bueno, tampoco he visto exactamente a qué velocidad de carga, pero vamos, con 480, por ahí seguro que sí, podrá abastecer a esas baterías de B&D y de KTL. Nos dice que en tan solo dos minutos de carga podrá insuflar potencia para hacer 100 kilómetros de autonomía. Así que aquí tenemos el cargador de los 100 kilómetros en dos minutos. La cosa va avanzando, que es una barbaridad, ya lo decía aquel, los tiempos avanzan, que es una barbaridad. Y bueno, pues lo está presentando en estos días en Alemania, con lo cual ya es un hecho, ya es una realidad. Tenemos un cargador súper potente de casi 500 kW que mira por dónde, digamos, cubre ya ese agujero que teníamos respecto a las baterías de alta potencia. Con lo cual, pues pasito a pasito vamos cubriendo todos los huecos. Vale, pues además, empresa española, Orbeez, como digo, y poco más que decir al respecto. Señoras y señores, ya solo falta que venga KTL y B&D con sus súper baterías, que por otra parte, no son esas baterías de electrolito sólido de la que hablábamos hace un programa o dos, sino que en este caso eran otras. Porque, como sabemos, el coche eléctrico tiene muchas carreras abiertas, entre ellas las baterías de carga ultra rápida, pero que por supuesto, todo esto sin olvidar esa batería de electrolito sólido, que por otra parte, decíamos en el último programa, que hay un proyecto gubernamental por parte de China que ha tomado a seis fabricantes, entre ellos KTL y B&D estaban ahí, con lo cual, eso será otra cosa, otra carrera, por la batería sólida. Pero no olvidemos que tenemos por ahí esa otra de litio, donde la cosa estaba en 6C de carga, 10 minutos, carga plena. Bueno, pues he querido comentároslo, y antes de irme, pues deciros que mañana voy a asistir a la fiesta que hace Comunidad Solar, aquí en Madrid. Y bueno, no se trata de algo abierto al público, por lo tanto, no es una invitación al público, pero sí decirte que si, por ejemplo, tú estás interesado en algo relacionado a lo que es una instalación de autoconsumo, en cualquier modalidad, recordemos que Comunidad Solar, pues hace todo tipo, tanto de instalaciones a nivel autoconsumo, como también el autoconsumo remoto, que recordemos que era aquello, que si tú, por ejemplo, estabas interesado en poner tu instalación de autoconsumo, pero a lo mejor te daba sombra en el tejado, o a lo mejor vivías en comunidad y era un follón coordinarlo con los vecinos, o a lo mejor los vecinos estaban encantados, pero no hay tejado para todos. Con lo cual, pues ante todo esto, la solución, el autoconsumo remoto, se trata de invertir en una instalación allá lejos, en una mega instalación, propiedad de ellos, de Comunidad Solar, y, bueno, pues digamos que por un poquito más que lo que sería poner tu instalación en tu casa, digamos que ya la tienes puesta sin tenerla. Bueno, pues, todo son ventajas. Por último, hay otra opción, que es la Comunidad Energética Municipal, y esto ya iba dirigido a pueblos que estén interesados en hacer, en orquestar, por parte del ayuntamiento, para todos los del pueblo que quieran hacerlo. Resultaba muy interesante y no lo voy a contar ahora porque te lo dejo en la pantalla final, te dejo el programa donde contaba todo aquello y ahí, pues, más tranquilamente le puedes echar un vistazo. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque mañana voy a estar por allí. Entonces, sin que sea una cosa abierta al público, pero sin embargo, si tienes en mente en hacer algo con la fotovoltaica, tanto a nivel autoconsumo como autoconsumo remoto, en fin, las soluciones que hemos visto, pues sí que te puedes pasar por allí y personalmente te hacen un presupuesto y de paso, quién sabe, si tomamos hasta una cerveza y todo. Bueno, pues me lo puedes contar más abajo. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría que dejaras un like a este precioso programa y si acabas de llegar a este canal, pues no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches. Con Miguel Noche Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.